Que pena siento contigo Por toda esa fantasía Delirios serán desatienes Con la nueva jerarquía No es cosa nueva de hoy Ya desde antaño existía No es cosa nueva de hoy Ya desde antaño existía Desde la misma creación Convenzó la gran porfía Cuando un ángel se creía Superior a su señor Cuando un ángel se creía Superior a su señor Así pasó con Caín Cuando a su hermano agredió Tantas guerras, cuanto horror Por el dominio supremo Como el fuego y el seol Que nunca están satisfechos Así es el pensar perverso De quien vive sin honor Así es el pensar perverso De quien vive sin pudor La buena jovencedor Que la riqueza indebida Lo que siempre está aquí Hoy no se dará hasta algún día Mira, nada dura para siempre Alguien me dijo buen día Ni pobreza, ni riqueza Ni la misma jerarquía La buena jovencedor La buena jovencedor Que la riqueza indebida Lo que siempre está aquí Hoy no se dará hasta algún día Escucha bien Mejor poco con justicia Que Que lo mucho sin derecho Sé que del polvo nacimos tú Nunca te olvides de eso La buena jovencedor Que la riqueza indebida Lo que siempre está aquí Hoy no se dará hasta algún día Dicen que vos lo mueres Igual que Matías Pérez Mucho cuidado al caer Oye Mientras más alto Más duele La buena jovencedor Que la riqueza indebida Lo que siempre está aquí Hoy no se dará hasta algún día La grandeza de un buen ser No es de lucir en vidrieras La humildad de un buen ser La humildad de un buen ser La humildad de un buen ser Son riquezas verdaderas La buena jovencedor Que la riqueza indebida Lo que siempre está aquí Y hoy no se dará hasta algún día Y hoy no se dará hasta algún día La humildad de un buen ser Gracias por ver el video.